buenas buenos días a todos acá estamos con una tropilla de picasso acá estamos con la madrina una yegua toviana valla estas tropillas se encuentran en palme lobo a 6 kilómetros de la ruta 41 bien lo que es que llegó a particular una yegua que tiene 7 años también midiendo 152 de alzada qué pecho tiene tropilla que conoce ya tiene varias fiestas en todos picasso bien renegrido el potro más grande tiene cuatro años que el más más chiquito dos años y medio ahora después lo vamos a mover un poco para que lo vean trabajando en qué pelo tiene otro canal en los 150 152 de alzada y los potros otros buen hueso estas filmaciones son de la página hernán 40 si quieren se puede suscribir a la página y a medida que vamos subiendo vídeos le llegan al instante los potros están todos sanitos tan crudo hay dos o tres nomás que tiene una atada después están sin tocar acá llegó en la madrina acá llegó en la madrina ese potro el calzado de cuatro lindos potro ahí los va a mover un poquito ahí lo que me comentaba el dueño que no 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 están movidos están parados están bien amontonados ahí van a ver ahí van a ver bueno 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 plantados se quedaron que llevo a particulares miren que podrito este yo le muestro las manos que color tiene color y físico